Hola. Hola, estamos en vivo desde el río Cali. ¿El río Cali es? No sé, pero yo creo que se llama río Cali. Bueno, acá volvimos con la... ¿Ese qué río es? ¿Pansi o Cali? Cali, creo. Es el río Cali. A ver, muestra el río. La gente quiere ver igual a Guruji. Claro, entonces vamos a empezar a mostrar a Guruji, pero por ahí hay que caminar un poco más rápido. Pero lo estoy haciendo desde el Facebook de Juanca porque me quedé sin batería. Ahí se puede la de Mar, un poquito. ¡Bendición! 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 ¿Sí? ¡Sí! ¡Bendición! ¿Derecho? ¡Bendición! 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 Si me caigo con una piedra o algo Porque voy mirando para cualquier lado Menos para adelante Uro ya está aprendiendo a hablar caleño Yo también Oye mire vea Oye mire Por las escaleras No subimos por las escaleras Ah pero le queda más fácil subir por acá Cuidado Ay perdón chicos te estoy pidiendo cualquier cosa Ahí va ¿Por qué? ¿Por qué es fuerte o fuerte? No ¿Por qué? No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.